Buenos días campeones, buenos días, mire para acá, ¿cuántos dedos ves acá? Cinco dedos, ¿verdad? Ves cinco dedos, significa que tú todos los días te vas a enfocar en tres actividades importantes y las vas a llevar a cabo. Por ejemplo, aprender un poco inglés, llamar a un buen cliente para ofrecerle tu servicio, tus cursos, lo que tú tengas. Entonces, número tres, puede ser como aprender una nueva habilidad, ya sea hablar en público, editar vídeos, mejorar tu sistema de dicción, de cómo hablas, etc. Es decir, tres prioridades y estos dos dedos que nos quedan restantes, significa que vas a comer sano. Y número dos, es la última vez siendo de que vas a hacer un poco de ejercicio, ya sabes. Tres prioridades que te ayudan a crecer a nivel físico, estético, intelectual, económico, familiar, social, etc. Y las dietas dos restantes que te quedan, de los cinco dedos, sí, de los cinco dedos restantes vas a hacer, uno es comer sano, dos, y hacer un poco de ejercicio. Y así es campeones, la vida es muy sencilla. Si tú utilizas, si tú utilizas esta mano de cinco dedos, claro, todos tenemos cinco dedos. Todas las manos tienen cinco dedos, a no ser que te hayan cortado uno. Y así es campeón, ya sabes. Haz así, ponte frente al espejo, dite hoy. ¿Sabes qué? Tengo tres prioridades hoy. Llamar a mi cliente, aprender un poco de inglés y aprender la habilidad que sea bien pagada. Y estos dos restantes, es una, preparar un buen desayuno, una buena comida o una buena cena. Y el último dos restantes es que voy a hacer un poco de ejercicio para mejorar mi habilidad física. Así es. No hay que darle muchas vueltas a la vida. La vida es muy sencilla, la vida es muy práctica. Lo que tenemos que hacer es, es apoyarnos en los cinco dedos. Y ya está campeones. Gracias por su tiempo, espero que os haya gustado. Este fue un video bastante rápido, bastante sencillo. Porque ando un poco rápido hoy. Apenas tenía tres, treinta minutitos libre hoy. Y decidí darle un paseíto por aquí. Miren para acá. Dar un paseíto por aquí. Ya hice deporte esta mañana. Pero quise aprovechar esos treinta minutos para salir a hacer este video. Porque no quería hacerlo desde mi pequeña oficina. Con el objetivo de tomar un poquito de aire fresco. Y como siempre, mantenerme en movimiento, en acción. Y así es. Gracias campeones, les quiero mucho. Adiós. Mucho frío en España, ya saben. Andamos todos muy, muy bien cubiertos. Disculpen. Let's go. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!